Suben los centrales, el centro, el arquero arriba no puede con los puños y su compañero logra arrestar Gastón Silva, le queda la pelota a Escamilla, nuevo centro, fierro con el cabezazo, el remate, gol, gol de México. Apareció el defensor Antonio Briceño con los ojos bien abiertos, pierna derecha, vio el arco libre, no lo dudó un instante y celebran los fanáticos en el coloso de Santa Úrsula. Gana México, México 1, Uruguay 0, el gol del defensor Antonio Briceño. Un centro larguísimo a segundo poste que viene a rescatar, fierro la pone hacia atrás, una duda grande del arquero Matías Cubero para salir a ese balón, fierro muy inteligente pone el balón hacia atrás y después el recurso del capitán del pollo Briceño de poner la parte interna del pie y mandarla a la red así suavecito para el 1 por 0 de México que en los últimos minutos se había decidido atacar. Julio Gómez, pierna derecha, se resbaló el arquero con los puños, el valor libre, el arquero nuevamente Cubero, el remate se acaba de salvar Uruguay, se acaba de salvar Uruguay, lo tuvo México, no puede González, titubeó Matías Cubero, esto continúa 1 a 0 en el estadio Azteca. Se equivoca Matías Cubero, dos veces salen falso, no encuentra, no puede agarrar la pelota y la defensa, lo protege increíblemente, se salve el equipo Uruguayo. Gana arriba Briceño, en la cabeza de Gracia, complemento de Silva, y el contragolpe ahora de México, tiene la pelota González, abre el balón, busca el segundo México, pisa el área, el remate, gol, 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 recibió solo, pisó el área, y definió como los grandes, en los últimos instantes del partido, vuelve a anotar México, otra vez Giovanni Casillas, México 2, Uruguay 0, el gol de Giovanni para México y su gente que celebran el Azteca. No puede haber mejor conclusión para esta Copa del Mundo, que este gol lleva la pelota, el número 10, Arturo González, espera a que Giovanni Casillas esté en franca posición, le sirve la pelota y el zurdo dispara, alcanza a tocar la pelota, Cubero no lo suficiente, y México se lleva una ventaja definitiva, 2 por 0 en esta final que ha sido de veras mejor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 al remate para el equipo mexicano, es Pericueta con la posibilidad, Julio, gol, 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 golazo de alfombra, roja y caravana. Hoy ha nacido el niño héroe del fútbol, ahí lo tienen con su venda, como momia, pero hace el gol que nos puede dar el boleto para la final. Así pasó, disfrútenlo todo México, chulada de gol de Julio Gómez, Chucho Ramírez. Un golazo, la verdad que se lo merecía, como en el otro partido hablamos de que se merecía el gol. Bueno, en este caso, aquí vemos cómo ejecuta a Pericueta, le gana el frente, Marcelo Gracia, peina la pelota y en una jugada espectacular, la cruza al segundo palo y volvemos a repetir, 11 alemanes dentro del área y no es factor para que marquen bien. Y mira, un golazo. Me voy a ir a felicitarlo, te encargo un rato el changarro, Raúl Pérez. ¡Oh, qué golazo! ¡Y cómo lo gritó la gente! ¡Y ya me imagino!